La historia que les voy a contar a continuación es una que quizás muchos no vayan a creer. Lo sé porque al menos cuando lo cuento, lo único que escucho son risas y algunas burlas. Quizás sea porque no tengo prueba de lo ocurrido, y lo único que tengo como testimonio son las palabras de mi padre. Sin embargo, esta noche me atreví a mandarte esta historia con la intención de que sea contada, y porque quizás la gente que escucha esto sí llegue a creerlo. El relato que les comparto no es mío, sino es propiedad de mi padre Javier, quien mucho tiempo trabajó en el ejército mexicano. Durante todos sus años como militar, él fue testigo de muchas cosas que se hacen bajo las sombras de este cuerpo de protección nacional. Él cuenta que incluso hay operaciones que nunca jamás han salido a la luz. A veces uno pensaría que solo gobiernos como el de los Estados Unidos, China o Rusia, son los únicos que tienen archivos clasificados o que ocultan horribles cosas a la población civil. Sin embargo, no lo es, pues el gobierno mexicano, así como el resto de gobiernos latinoamericanos, tienen mucha cola que les pisen, y está seguro que todos tienen un sector que encubre muchas verdades. Para prueba de esto, lo que él me contó. En el año 1993, en el norte de México, más en específico en los estados de Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, se empezó a suscitar un caso muy raro, donde decenas, principalmente campesinos, decían hallar parte de su ganado muerto en condiciones poco naturales. Los detalles no eran bien sabidos, es por eso que el gobierno mexicano envió un grupo de militares atender aquel asunto, ya que empezó a ser algo que incluso salió en los periódicos locales, y el pánico se estaba extendiendo. En aquel grupo de militares enviados iba mi padre, a quien le dijeron que esa misión era algo de rutina, atrapar al, o los posibles culpables de la muerte de los animales. Si se preguntan el por qué no enviaron a policías locales de cada estado, bueno, eso ya se había hecho antes, y ellos no habían resuelto nada, por lo cual el problema escaló hasta llegar a los militares. Por el mes de mayo del año 1993, mi padre y el grupo de militares llegaron a Sonora, de ahí se trasladaron a un pueblo muy pequeño llamado Dolores, donde había sido el último reporte de animales desaparecidos. Esa comunidad de cerca de 100 o 150 habitantes estaba muy temeroso, ya que decían que desde hace semanas se habían visto a un grupo de dos o tres personas atacando los establos y los corrales de los campesinos. Hasta el momento no se sabía bien quiénes eran, o cómo eran, ya que los pocos avistamientos de ellos solo habían dejado como rasgos particulares que los culpables eran personas de baja estatura, de poco menos de un metro de altura. De ahí en fuera no se sabía nada más. El grupo militar estableció una base directa en el pueblo, y se formaron parejas de militares para que custodiaran los distintos puntos cardinales, para que fuera más rápido dar con los culpables, que se sabían seguían por la zona atacando animales. Durante la primera noche de vigilancia, no hubo novedad alguna. Todos los corrales alejados del pueblo no se vieron afectados. Incluso se llegó a creer que los delincuentes se habían enterado de la presencia de los militares, y por eso se alejaron. Sin embargo, para la segunda noche, en esa sí hubo algo diferente. Para la mañana de esa noche, se encontraron cuatro cabezas de ganado, cerca de un río seco que pasaba por el pueblito. Se trataban de vacas y toros, que estaban con un par de extrañas heridas en el cuello, en forma de colmillos, que les habían perforado muy profundo en la piel. A la hora de inspeccionar mejor los cuerpos, notaron que todos ellos tenían una extraña característica. Eso era que no tenían una sola gota de sangre. El par de heridas no solo habían sido muy limpias, sino que por alguna razón, estas habían servido como un medio para que algo extrajera toda la sangre. A los militares se les hizo muy extraño eso, porque no podían saber exactamente qué les habían hecho. En ese entonces no se tenía mucho conocimiento médico, así que no se entendía qué máquina pudieron haber usado para sacar únicamente la sangre de los animales, ya que la carne, la piel, todo estaba intacto. Además que les causaba curiosidad saber qué propósito tenía solo usar su sangre. Al paso de un par de días, ya no se vio algún avistamiento más. Todo estuvo en relativa calma, aunque se siguió estudiando qué instrumentos se utilizaron para drenar la sangre de los animales. Pero por más que se estudió el caso y los casos similares, no había una lógica posible. Buenos instrumentos que coincidían con eso eran de uso médico, los cuales es difícil tener acceso en ese entonces. Mientras un sector de los militares analizaba eso, se llegó el quinto y el sexto día de vigilancia y fue en ellos que se dio todo. Por la noche, mi padre estaba haciendo guardia cerca de un par de establos esperando, a ver si era de ello de que los delincuentes atacaran. Pero no fue así. Siendo poco más de las 11 o 12 de la noche, su radio sonó y fue alertado que se debía movilizar un poco más al sur, porque otro par de militares habían dado con los culpables y se solicitaba ayuda, ya que era un pequeño grupo y al parecer, estaban armados. Mi padre se movió lo más rápido que pudo las coordenadas dadas, pero cuando llegó a ese lugar se encontró con lo que podemos describir, era un enfrentamiento. Al fondo de un campo árido, en medio del bosque, estaba un establo con varias vacas que no paraban de mugir y bramar. Metro lejos del establo y cubiertos en una pared se encontraban seis militares apuntando con sus armas y disparando al establo que era de donde se estaban escondiendo los delincuentes. Mi padre llegó y preguntó por la posición, a qué le disparaban y cuántos eran. Se le informó rápido que eran tres personas que entraron a robar las vacas y a la hora de pedirle su detención, estos corrieron entre los animales y se resguardaron ahí. Se les pidió rendirse, pero él no hacerlo, tuvieron que abrir fuego. Mi padre también se resguardó en la pared y a través de su linterna veía desde lejos los posibles objetivos. De pronto, uno de ellos, uno de los delincuentes, salió del establo y se echó a correr al bosque que estaba detrás. Un militar apuntó y un tiro certero le dio. Este cayó desplomado, pero eso no lo detuvo y siguió corriendo. Un par de impactos más cayeron en él, siendo que ahora quedara completamente inmovilizado. Se empezó a gritar a los demás delincuentes que se rindieran y que salieran de una vez. Sin embargo, lo que salió del establo no fue una voz, no fueron palabras. Lo que salió de ahí fue un horrible grito que nadie de los presentes había escuchado antes. El grito fue tan fuerte que le heló la sangre a todos los militares, incluso a los campesinos que desde lejos aún presenciaban todo lo que estaba ocurriendo con sus animales. Mi padre tragó saliva y apuntó bien a lo que fuera que estaba dentro del corral. Su mirada estaba fija cuando vio cómo los dos seres restantes intentaron salir corriendo pero en ese momento los militares abrieron fuego de manera insistente pues ellos también intentaron huir al bosque. Mientras corrían mi padre se dio cuenta de algo que parecía muy extraño. A pesar de la lejanía y de la oscuridad de la noche que solo dejaba ver sombras en medio del campo notó que esas cosas no corrían como personas pues lo que más bien parecía estaban haciendo era que daban ligeros saltos. la ráfaga de fuego fue tal que le dieron a uno de ellos haciendo que este cayera al piso y al hacerlo nuevamente se escuchó el grito de horror que habían escuchado antes. por su parte por más que se le disparó al tercero de esas cosas este no sufrió ningún daño y terminó por huir a la inmensidad del bosque donde ese medio intentó seguir pero ante la espesura del lugar mejor se retrocedió pues se consideró que aquellos dos ya eran un logro importante. con cuidado el grupo de militares se fueron acercando hasta donde estaba el cuerpo de uno de ellos y donde estaba el otro herido que al parecer le habían dado en la pierna porque intentaba pararse pero no podía. Conforme se fueron acercando mi padre y el resto de los militares se dieron cuenta de algo horrible de algo que nunca pensaron ver. Cuando sus linternas iluminaron a esas personas vieron que no se trataban de eso de personas de hecho no saben si es que eran animales siquiera ya que lo que estaba tirado en el suelo era una clase de humanoide de cerca de 70 u 80 centímetros de altura. El ser era completamente delgado no estaba vestido pero tenía una piel muy similar a la de las personas solo que de color negro que estaba muy pegada a la piel de hecho se le podían ver las costillas pero lo que más perturbó a todos los militares fue ver que la cara de esa cosa ese monstruo como lo describen tenía una trompa alargada y una lengua muy larga aunque lo que más sobresalía era ver que tenía dos enormes colmillos de prácticamente 10 o 13 centímetros de largo además de una hilera de dientes que lo rodeaba ahí entendieron que esa cosa era la que atacaba a las vacas y usaba sus colmillos para drenar su sangre cuando los militares vieron eso creyeron que se podría tratar de una clase de perro motante o una cruza de un lobo con algún otro felino o canino sin embargo nada parecía tener sentido a los metros estaba el otro ser igual a este que se retorcía de dolor y trataba de huir pero estaba tan mal herido de su pierna que era imposible que se pudiera escapar sin embargo nadie quería acercarse a él por el temor de que los fuera a atacar ante la duda de qué hacer los militares trataron de comunicarse con el resto de la plantilla para dar aviso del horrible descubrimiento y es en esta parte que todo se vuelve aún más extraño mientras mi padre y los militares se comunicaban con el campamento dice que una luz muy fuerte y el ruido de una hélice se escuchó en el cielo al alzar la mirada notaron que se trataba de un helicóptero completamente negro este aterrizó muy cerca de donde estaban ellos y de él bajaron cerca de media docena de lo que mi padre dice eran policías o algo así todos estaban equipados tácticamente y con los rostros cubiertos cuando estos bajaron empezaron a decir a los militares que no se movieran y al escuchar las palabras mi padre supo que esas personas eran norteamericanas pues su acento los delataba uno de estos policías se acercó hasta mi padre y le dijo que no hiciera nada que ellos estaban ahí para tratar el problema de aquellos seres los militares mexicanos vieron como aquellos hombres sacaron cajas negras del helicóptero y en ellas colocaron el cuerpo de ese ser mientras que en otra de esas cajas se las arreglaron para meter al otro animal que aún seguía con vida un militar reclamó con qué derecho hacían eso pues éstas eran tierras extranjeras y ellos tenían una misión con esas cosas el policía táctico le dijo que eran órdenes que venían de muy pero muy arriba y que no se preocuparan pues ellos no tendrían problemas en lo más mínimo de hecho dieron las gracias por agilizar la captura pues ahora solo quedaba una de esas cosas allá afuera mi padre preguntó qué eran esos animales esos monstruos el policía táctico solo dijo algo que salió de nuestras instalaciones después de eso los militares subieron las cajas negras al helicóptero y todos se retiraron mientras despegaban mi padre dice que no logró ver algún tipo de logo federal o militar en el helicóptero algo muy extraño así como lo mencionó el policía ningún militar tuvo algún tipo de problema de hecho casi todos fueron ascendidos pero jamás se les permitió hablar de ese caso si bien no se les obligó a firmar contratos o algo así se les dijo que si decían cosas de esa noche serían degradados con el tiempo mi padre se enteró que esos hombres si eran de Estados Unidos y pertenecían a una organización secreta ubicada en Nuevo México lugar de donde se escaparon esas cosas cosas que si estuvieron atentos al relato sabrán que con el tiempo los empezamos a conocer con un nombre en específico chupacabras mi padre siempre supo que esa cosa era una clase de experimento que se había escapado y la razón que este ser se haya propagado por muchos lugares del continente es porque no era uno sino eran varios varios que se escaparon a lo largo del tiempo empezaron a deambular por muchos sectores después de escuchar esto espero crean al menos un par de palabras pues fue lo que me contó mi padre yo estoy completamente seguro que fue real si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad te invito a enviarla ya sea por correo o la página de facebook los links están en la descripción del vídeo te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos yo soy el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche